El Plus vuelve a bajar el nivel este noviembre con los juegos dados a los suscritos. Encima de que pese en esta de caídas, ataques y mantenimientos, nos encontramos con títulos que ya no corresponden al valor y alegrías que hemos tenido en septiembre y octubre. Volvemos a los digitales que nunca salieron en caja ni son enormes en contenidos, al menos en PS4 y digitales no para todo el mundo ni crucialmente brillantes. Everybody's Gone to the Rapture se promocionaba un muy platillo como el Walking Simulator definitivo, sucesor de Deerster, hecho por los también encargados de amnesia y sus paseos entre cerdos destripados, aquella mítica carnicería que ni la más castiza de mi barrio, oiga. Aquí la caminata contemplativa consiste en encontrar las causas de un suceso desastroso que azota la bella ciudad donde se ambiente el juego y ha hecho desaparecer a sus gentes, bien llevado en narrativa y con gusto estético, pero que no os durará más de una tarde y no tiene mayor reto que mirar y escuchar, como si fuerais a la ópera, vamos. Más de acción pero menos interesante como experiencia ni tan cultureta tenemos a Deadly Tower of Monsters, un shooter en tercera persona de vista isométrica con plataformeo simple y criaturas alienígenas dignas de cine y de ciencia ficción de los años 50, por ejemplo Ed Wood, con aquel aspecto casposo y hasta cutre con marcianitos de la serie B, y un sentido del humor constante que es el principal gancho de este viaje con poca innovación en su género. En Playstation 3 tampoco hay mucho con lo que volverse loco. Deer 3 fue un juegazo de rallies en su momento, probablemente el mejor de la saga, pero eso, en su momento. Ya tiene 5 añazos a sus espaldas y poca o ninguna ilusión hace correr con él ahora. En más baja línea está Customs Quest 2, una simplista aventurilla de rol que venía añadir disfraces para los niños protagonistas y enfrentarlos a dentistas despiadados en la noche de Halloween, pero que ni mucho menos es la mejor creación de Double Fine ni merece parar demasiado en ella. ¡Ay, vita mía, ay, vita mía! ¿Cómo se nota que ya te queda poco que dar con el Plus y que lo mejor que puedes hacer es tirar de versiones cross-buy que descargar también en PS3 y PS4 porque estás muerta? Ahí vienen Letters Quest Remastered y Pumped BMX Plus. El primero de ellos no os lo imagináis. Es un juego de mecanografía que traduce nuestros aciertos en el teclado en combates por turnos roleros contra la oscuridad de este mundo. ¡Pero qué coño! Y Pumped BMX Plus, un poco lo que ya estamos viendo demasiado. Juego lateral de controlar esta habilidad y acrobacias en bici, muy en la línea de los trailers de Ubisoft, pero con un montón de atuendos desbloqueables y niveles cortos. Poquita cosa para un mes que recoge de otro donde hemos recibido Resident Evil HD Remastered o Transformers Devastation en PS4 y que, por cierto, os recuerdo que os quedan pocos días para descargarlos. Con lo bien que se juega la consola en otoño... Miremoslo por el lado bueno por cerrar el vídeo de forma positiva. Al menos estos obsequios no van a distraernos de los grandes lanzamientos de estos días y en los que nos dejemos el sueldo. Bueno, vale, no he dicho nada. Estos no son los incentivos del plus que queremos y vaya cagada de mes.